¿Qué es el trato de Sandra? Y bueno, y a disfrutar de los hombres G, a recordar un poco la música que se escuchaba en mi adolescencia. Uy, es que hay muchísimas, pero sufren mamón. Es que muchas, suéltate el pelo, es que hay muchísimas. Es que hombres G han hecho muchas canciones icónicas, o sea que hay muchas. Sí, bueno, es que he estado en casa, en Madrid casi todo el tiempo, porque he estado haciendo una película con Amenábar y he estado viajando muchísimo. Y también haciendo teatro y entonces estaba con muchas ganas de estar en mi casa. Y la semana pasada fui a un festival a Galicia y ahora aquí, y van a ser mis salidas de este verano. O sea que... Hola, soy Fernando Tejero y mando un beso muy fuerte a Starlight Ocide. Uy, perdón. Soy la fan número uno de los hombres G y yo me empeñé en que este año actuarán aquí. Le dije, por favor, soy mi amiga de ellos, insistí mucho. Y es la verdad mi noche más divertida, estoy muy ilusionada. Les quiero mucho, me sé todas las canciones. De hecho, si por lo que sea no quieren seguir cantando, me he propuesto para cantar yo. He dicho, por favor, dejadme cantar con vosotros. Me las sé todas, llevo todo el día oyendo sus canciones, estoy emocionada. Marta tiene un marcapasos, que espero que me la dediquen, o sea, por favor. Pues yo creo que ha sido la edición más brutal, ha sido increíble. Por el nivel de artistas, hemos tenido muchísimo... Son llenos todos los días. La noche ha sido divertidísima, no podía haber más gente. Lo hemos pasado muy bien todos, la verdad. Es un año de... un verano de éxitos. Estamos todos muy contentos. Que sea, bueno, que continúe así el próximo verano y muchos más, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pues genial, la verdad, muy honrados de poder cerrar el festival. Siempre que hemos tocado aquí lo hemos pasado genial. Es un público maravilloso, el entorno, el espacio es fantástico. Estamos entre amigos y nos sentimos muy a gusto, muy cómodos aquí. O sea que encantadísimos. Con un matiz, el 40 años ya no es... este es el 41. El 40 fue el año pasado. No pasa el tiempo. Van pasando los años. Ahí no pasa el embalde, no. Ya ha crecido hasta el escenario ha crecido, como vosotros. Bueno, ahí hemos metido algunas canciones en el repertorio que la gente va a agradecer porque a temas que no tocábamos hace tiempo. Pero bueno, nosotros vamos con nuestra batería de canciones imprescindibles que el público necesita escuchar cada noche. Nuestros conciertos suelen ser una fiesta compartida con el público. El público participa, interactúa desde la primera canción hasta la última, cantan y bailan con nosotros todos los temas. Y bueno, que lo voy a decir yo, somos cojonudísimos. Aparte que luego Dani va a hacer sus juegos malabares con antorchas de fuego en la boca, eso que es espectacular. Me he tragado un sable. Últimamente a todos los conciertos viene toda la familia, nos lo dice todo el mundo de llamar la atención. Lo ves, desde el abuelo, como tú lo he dicho perfectamente, hasta el nieto. Y lo bueno es que todos, se saben todas las canciones, todos cantan al unísono a la vez, todos juntos. Eso es lo más importante que le puede pasar a un artista en su carrera. Que llegues a varias generaciones. Todos los chavalines que vienen ahora con 10, 12, 13 años, la gente nos para por la calle, sobre todo ahora para decir, oye, puedes hacer una foto no para mí ni para mi mujer, es para mi hijo, para mi hija, que tiene 12 años, nos tiene con los hombres, hasta las narices. Nos da una brasa con los hombres. En los colegios, mi hermana es profesora y me lo dice. Dice, los niños, los más mayores, los más pequeños, todos cantando las excursiones, canciones de los hombres. Dice, no sé, es una cosa maravillosa. ¿Por qué creemos? Pues yo qué sé, porque yo, hombre, hay varias cuestiones que te puedes plantear. Primero, evidentemente las canciones llegan de la misma manera a las generaciones siguientes. Son canciones que son divertidas, muy blancas, muy directas, muy sencillas, pero que llegan muy dentro. Los chavales lo escuchan en casa, con los padres, con los hermanos mayores. Y a los chavales, además, a los jóvenes, pues engañan, lo que les gusta, les gusta. Entonces han podido escuchar las canciones nuestras y encima pueden ir ahora a los conciertos nuestros. Entonces eso les engancha mucho más. Han descubierto algo que para ellos no tiene edad, creo yo, que son nuestras canciones. A ver, son canciones atemporales completamente, que se hicieron algunas de ellas hace muchos años, hace 40 años. Pero cuando se hicieron tampoco queríamos hacer, digamos, la música que estaba de moda en aquel momento. Siempre, siempre, desde el principio, este grupo ha querido tener una personalidad y una manera de hacer música. Hacemos canciones bonitas, con melodías bonitas, con letras especiales, sean de cachondeo, o sean de románticas, o sean de cualquier temática, pero que sean originales. Entonces, sin pretenderlo, hemos conseguido acumular un montón de canciones que no envejecen. Entonces un chaval de 10, 12 años escucha ahora Sufremamón o Voy a pasármelo bien y le engancha igual que enganchó en los años 80 al chaval de 10, 12 años. Entonces, la verdad es que es un privilegio para nosotros. El mayor regalo de nuestra vida siempre ha sido el público, que nos ha apoyado desde el principio por este momento de nuestra vida, que estamos haciendo la mejor gira de nuestra historia y cuando realmente la lógica debería llevarnos a estar ya como en el final de nuestra carrera, pues estamos, digamos, en el momento más álgido. No, no, es una historia real como el 90 y tantos por ciento de todas las letras que yo escrito hablan de cosas que han ocurrido, excepto Maradino Marcapasos y Laurence de Arabia y tal y eso, pero bueno, las historias de amor, sean tratadas en plan cómico o en plan serio, casi todas son hechos reales. No, no fuimos amigos, era el enemigo. No fuimos amigos nunca. Era el enemigo. Pero existió, sí que existió. Está el malo de la película. Claro, un fijo ranzo. Vamos, era como se describe, sí, porque tenía un Ford Fiesta blanco y un cacero amarillo. Tiene cara, el tío. Le quitó la novia, le quitó la novia a David. Le quitó la novia. Hijo puta. Se lo ha agradecido mucho. Menos mal que te la quitó. Me dio la vida a mí y a todos estos. O sea, a partir de su premamón todo cambió para siempre. Para él cambió para mal. Gracias, gracias. Fijo, gracias. Un homenaje. Un homenaje. América, fíjate, desde el año 86, ¿sabes? O sea, toda la vida. Entonces, tenemos el privilegio de ir a tantísimos países. Estados Unidos, que está lleno de nuestros hispanos allí, como digo yo, los hispanos de corazón, me quiero decir. Es decir, ya han nacido allí. Y pasa como aquí, que son los hijos, son los nietos incluso. Y algunos vienen al concierto y dicen, yo gusta mucho hombres G, yo gusta mucho porque yo... Y no saben casi ni hablar español, pero bueno, los chapurrean y les encantan las letras igual. Y es donde más trabajamos, en Estados Unidos, porque es muy grande y está lleno de todo. De mexicanos, de colombianos, de puertorriqueños, de ecuatorianos... Solo hay un taburete, solo hay un hombre G y eso empezó en los 80, cuando me acuerdo que salió Duncan Du, en una revista de música, ya ponía eso, ¿no? Y lo bueno es que luego cada uno de esos grupos han tenido entidad propia, ¿no? Eso lo fabrica ese tipo de prensa, ¿no? Siempre. Siempre cuando un artista tiene éxito se buscan artistas parecidos, se cree que encontrando un artista parecido va a pasar lo mismo y no suele pasar. O sea, luego, como dice Rafa, todos esos artistas marcan su propio camino, se van por acá. En el caso de Taburete, que son íntimos amigos nuestros y unos tíos estupendos, la comparación no sé de dónde viene, porque yo creo que la música no tiene nada que ver. Sí, me pasó antes con el canto loco, pasó con... El canto loco lo decían de los Ronaldos cuando aparecieron los Ronaldos en la prensa, digo, la gente de la prensa que escribía cosas. Los nuevos hombres, que serán los nuevos hombres, que entonces decíamos, estos son gilipollas. No el grupo, el periodista que ponía eso. Los nuevos hombres G somos nosotros. Todos amigos, son amigos nuestros, fans nuestros, muchos de ellos, fans absolutamente... Nosotros somos fans de ellos, también. Dani Martín está harto de decir lo que él se dedica a la música gracias a que era fan de hombres G y quería hacer eso. Willy, tres cuartos de lo mismo, muchos de ellos. Julio Iglesias, también. Claro, por ejemplo, también. Hola. Hola. Encantado de estar aquí otra vez. Hola. Lo veréis. Por favor. Se va a ver mi firma. Entonces ahora se ve, ¿eh? Bueno, de verdad estamos encantados de estar aquí esta noche con vosotros, de compartirla, de cerrar este maravilloso festival de Starlight. Es un placer de verdad estar entre amigos como esta noche. Os vamos a cantar un montón de canciones que vais a cantar por nosotros y sobre todo, por encima de todo, lo vamos a pasar de puta madre, ¿ok? ¡Vamos! 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 Todos tus amigas mencionarles al fin de mí me daban patas y me escupían, sí, 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 en un gran choco de sangre descansaban mi cabestras así, me escribíame. Yo solo me voy a decir Si pasamos yo cuando lo conseguí Pude levantarme y tuya a ti Me diste que te va en el cuello y en la cara Yo solo voy a decir que